Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Y si no le vas a ninguno de estos dos equipos, no te preocupes, aun así comenta a cual de estos dos equipos es al que apoyas. Amigos, que en si hasta el final de este video les diré como ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos, este partido no será transmitido en algunas ciudades y así que si tú no te lo quieres perder, te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo, que dejes tu buen like y también que te suscribas a este canal. Y bueno amigos, vaya partidazo tendremos el día de hoy, dando inicio a la final de ida cuando el equipo de Atlas busque aprovechar su condición de local y recibe en cancha del Estadio Jalisco al equipo de Pachuca, en partido correspondiente a la gran final de la Liga MX. Y bueno amigos, como recordaremos, el equipo local, los rojinegros de Atlas, vienen de sacar un triunfo bastante sufrido de cancha del Estadio Universitario cuando se enfrentaron al equipo de Tigres en las semifinales. En esa ocasión amigos, el marcador global terminó siendo 5 a 4 en favor para el equipo de Atlas. El equipo de Pachuca por su parte, terminó por ganarle 4 a 1 al equipo de la América. Y bueno, ya veremos quien saca la victoria el día de hoy y sin duda tendremos un digno campeón. Y bueno amigos, el partido entre Atlas y Pachuca lo podrás seguir por la señal en vivo de Azteca 7 y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo aquí mismo en YouTube, en un canal llamado Marca Claro, como quiera aquí abajo en la descripción, déjame un link que te llevará directamente hasta ese partido para que lo puedas ver totalmente en vivo. Gracias.